Más de 6.000 personas llegaron el mediodía de este lunes a la Catedral de Concepción para despedir los restos de los seis voluntarios de un techo para Chile que fallecieron en el fatal accidente registrado el sábado en la comuna de Los Álamos. El cariño por los jóvenes llegó a tal punto que el templo penquista estuvo repleto a más no poder. Incluso los deudos llegaron hasta más allá de las puertas de la catedral, ocasión en que participaron además diversas autoridades locales que agradecieron la labor de los voluntarios. Tras la misa oficiada por el obispo auxiliar Pedro Osandón, los restos de los malogrados jóvenes fueron trasladados a distintos campos santos del Gran Concepción y en íntimas ceremonias sus familiares y amigos dieron el último adiós. De esta forma, los restos de Juan Pablo Dauros y Constanza Escobar descansan en el Parque San Pedro, mientras que los de Jorge Vera y Antonio Vázquez yacen en el Parque del Sendero en Penco. En tanto, Francisca Olados descansa en paz en el Cementerio General de Concepción y Laura Agufarrue en el Cementerio Nº 1 de Talcahuano.